Vamos a grabar aquí Nos preguntamos nosotros que por qué es el gobernador de Verónica ¿Cómo se llama este? César, el exvenido César No sabemos nosotros eso O sea, mixta, nos vemos ahora Los del copo está regulando ¿No se escuchan las tuyas? Dicen que se llama veinticinco Un minuto Un minuto Un minuto Están los dos lejos Gracias amigo Están los tres bienvenidos Mi cerruño Esa paró de llover Saluditos allí Buenas tardes ¡Buenos días! Bienvenido a mi могут ¡Gracias! 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 Saludos a este Rible, Alexander, Milán, Miller, Ben, bienvenido, Miller, Ben Clavis Cruz, yo leí, Milán y Tomárez, me bendiga desde la unión Bueno, gracias, amiga, Clavis Cruz, Tomárez, bienvenida y bendiciones, amiga Buenas, Tomárez, me da gusto que encontró su micrófono Fíjense, Alberto, bienvenido ahí, amigo Y lo encontré, yo no sé cómo Ya había salido varias veces Y no lo había visto Y estaba tirado ahí Bueno, una hoja, lo estaba cubriendo Y encontré mi micrófono Ahí estoy contento porque Ya, ya, me estoy también Me van a ir por ya, supuestamente, la catracha Veo que se vaya a ir a la ventura A ver, a ver, a ver si lo jugó el viernes Se iba a disfrutar La peligrosa vino con pantalón dispuesta a Alto voltaje De ver, a ver Si se cae, no tiene problema La catracha Rojo, rojo, cadena Ahí veo a la maniosta Y al rojo, a la mano De chingera Miña madre Y a ti Bienvenido a Rojo ¡Gracias!